Me presentaron al Chaki, me presentaron al Russo Hoy por hoy son mis hermanos y los quiero con orgullo Me presentaron al Chaki, me presentaron al Russo Hoy por hoy son mis hermanos y los quiero con orgullo Díselo Che De la noche a la mañana dormí en Granada, amanecí en Armería Quería tomar el aire y necesitaba cambiar mi vida Sin pensármelo dos veces, quise comenzar de cero Aumentar mi cuenta corriente con oro, plata y dinero Me eché mi maleta a los hombros y me puse a navegar Mi chandana y mi gorra yorda y mi durico pagatán Me presentaron al Chaki, me presentaron al Russo Hoy por hoy son mis hermanos y los quiero con orgullo Me presentaron al Chaki, me presentaron al Russo Hoy por hoy son mis hermanos y los quiero con orgullo Kimba Gitana Se produccionan De De La Mira Nada más llegan a Almería, la alegría me pudieron dar Yo estaba esperando a mis compadres, de borracheros, estaban en mi caja Somos amigos más que hermanos, no nos miramos al dinero Siempre estamos muy unidos, en lo malo y en lo bueno De borrachera, dinero y fama, siempre haciendo mucho ruido Con buena ropa y coche de Altagama, callando boca del enemigo El ruso con su Mercedes, el Javi con su AM4 El Shaki se ha delimitado y ten un jefe todo preparado Me presentaron al Shaki, me presentaron al ruso Hoy por hoy son mis hermanos y los quiero con orgullo Me presentaron al Shaki, me presentaron al ruso Hoy por hoy son mis hermanos y los quiero con orgullo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!